Crisis en el transporte público de Santiago. Hola queridos amigos amantes del transporte. Los que viven en la ciudad de Santiago ya habrán visto más de alguna unidad del transporte público transitando con sus vidrios pintados. Esto se debe a que empresas como Metropol Chile, RBU Santiago y STU Santiago están viviendo una crisis económica de proporciones. Pero vamos a la génesis del problema. Esto partió en el gobierno de Sebastián Piñera en la última licitación que se realizó en la adjudicación del uso de vías para el transporte capitalino. Los nuevos contratos hacia las empresas de transporte establecían condiciones desmejoradas en relación a los contratos suscritos con anterioridad. Estos consideran que el principal pilar de ingreso de las empresas estaría compuesto por un 70% de validación y un 30% de kilómetros recorridos. En los contratos suscritos con anterioridad a estos era todo lo contrario. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede mantener una empresa con niveles de evasión considerablemente altos como lo son hoy en día? Esto es totalmente inviable. En los servicios de Guamachuco que opera la empresa en la que trabajo la evasión es cercana a un 50%. En el servicio 410 la evasión también es cercana a un 50%. Y en el servicio 120 la evasión llega a un 75%. Esto quiere decir que de 100 pasajeros que abordan el bus, 75 no validan su pasaje. Es más, en el tramo que realiza el servicio 120 en Avenida Central, la evasión llega a casi un 90%. Entonces, ante esto, la posibilidad de que un negocio sea viable y que se puedan costear los gastos operacionales de este negocio es prácticamente cero. Además, el Estado tiene la potestad de ir modificando unilateralmente los contratos ante lo cual las empresas se adaptan o se les quita la concesión. En mi opinión personal, Gloria Hood, quien creó este problema, ha sido la peor ministra de transporte desde el regreso a la democracia. Una mujer apática que nunca estuvo dispuesta a escuchar a los operadores del transporte público y menos a sus conductores. El gobierno actual ha hecho oídos sordos ante este problema y nos da una solución, lo cual en corto plazo puede perjudicar a varios sectores de Santiago en cuanto a locomoción. Pero siendo sinceros, de este gobierno no podemos esperar mucho. Pero ante una evasión tan grande, con cero control de evasión en las calles, realmente es complicado llevar un negocio de tal magnitud al éxito y que éste se mantenga en el tiempo. Las empresas ya no cuentan con liquidez y esto en un futuro cercano puede afectar la operación de las empresas y por ende a la ciudadanía. Ante este gran problema, el cual el Ministerio de Transporte y el gobierno hacen oídos sordos, lo he puesto en conocimiento de un core del Partido de la Gente y espero hacer lo mismo con uno de nuestros diputados. La crisis puede llegar a perjudicar a gran parte de la población de Santiago y apelo a que el gobierno actual, a pesar de todo, pueda resolver dicho conflicto. Saludos, queridos amigos amantes del transporte. Gracias. 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 Gracias.